¿Cuál es el next step, el siguiente paso? Tal vez, colaborar con una productora. ¿Qué? ¿Como las que están saliendo? ¿Como Inca, como la otra vaina? Escúchame, pero esa gente tiene ya hombres como que bien dotados. No. Podrían hacer daño porque grande no eres, eres pequeña. Ah, pero te sorprendería. ¿Sí? ¿Tú no pensas abrir un OnlyFans? Yo ya tengo ya. ¿En serio? Justo por eso te preguntaba. ¿No te interesaría participar conmigo de repente? No. ¿Segura? Tengo 20 soles, ¿eh? Hoy día estoy como loco, Ronnie. A mí me han dado más platos que eso. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de su serie favorita, Polly Ronnie. Como siempre, yo soy Polly, detrás de cámaras del gran, el único, el incomparable y al que le dicen, vaca abandonada. ¿Por qué? Porque no hay quien le saque la leche. ¿Por qué? Y hoy tendremos un programa espectacular. Ven, acompáñame. Y disfruta de esta potente marca diseñada para generar en ti, en tu familia, en tu perro, en tu gato, en tu mascota, en tu hermana, en tu hermano, un jajaja. ¡Let's go! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¡Qué bueno! ¿Cómo te llamas? Ari. ¿Ari? ¿Arizona? ¿Y Ari, qué haces por la vida? ¿Estudias, trabajas? Eh, estudio, ¿no? Estaba en un call hace un tiempo, pero renuncié porque ya estar con el audífono era que me estaba quedando mal. Y abrí mi Only. ¿Tú? ¿Tú Only? ¡No! Only Fans. O sea, ¿vendes contenido por Only Fans? Sí, vende contenido. ¿Y qué vendes? ¿Pies, manos? Mío, mi cuerpo. ¿Todo? ¡Todo! ¡Caracas! ¿Y haciendo algo específico o solamente así como que...? Varias cosas, varias cosas. Sí, sí. Digamos, ahorita estoy entrando a tu Only Fans. ¿Qué podría encontrar? De todo lo que te puedas imaginar. ¡Todo lo que me puedas imaginar! Escúchame. Mi imaginación es... Créeme que es palta. Yo ahorita te estoy viendo con un perro. Hola, mi amigo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Por qué no? Bien. Bueno, estoy bien. Sí, ya tienes picarones, hermano. La vida es genial. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Es tu desierto favorito de Perú? Definitivamente. Y dime, ¿cuánto tiempo estás viviendo aquí? Estás viajando, supongo. Sí, cinco semanas en total. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esa es tu hermosa chica, supongo. Sí, sí. ¡Muy bien! Hola, ¿cómo estás? Hola, soy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Lola. ¿Lola? Sí. ¿Sabes lo que Lola significa aquí en Perú? No. Lola significa boobie. ¡Suéltimo! Cuando decimos, por ejemplo, ¡Oh, buenas Lolas! Esto significa, como, ¡Bos boobies! Hola, ¿Estás perdida? ¿Te ayudo? Te ayudo en lo que quieras. No, estoy de frente a mi hermana. ¿Segura? ¿Cómo se llama? Yo la busco. Nyuxa. ¿Nyrsa? Nyuxa. ¡Nyuxa! ¿Qué? Es un micro. Bueno, la sexualidad está para conocerse, pues, ¿no? ¿Para ser explorada? Claro, para ser explorada. Ah, man. O sea, ¿realmente te puede encontrar ahí con Firulais? No, no he dado ese punto. Pero la sexualidad está para explorarse, ¿no? Pero digamos que a un punto normal, por ahí, a un par de chicos. Un par, sí. Dos pares. ¿Dos? ¿Dos pares? ¿At the same time? ¡No! ¿Sí? ¿Agua y desagüe? No. Ah, ok. No, no, no. Ahí está. O sea, está, 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 está en veremos. Ajá. Está en planes, está en planes. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Ah, no, sí, siempre, siempre es poquito a poquito. Siempre es como que un dedito, dos deditos. Y de ahí lleva... Claro, un brazo. Sí, yo, no, la cabeza. Claro. Hola amiga, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te podemos entrevistar? Claro. ¿Sí? ¡Qué bien, cara! Justo estaba cansada, me quería sentar un rato. Este weón que graba me exploto. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué haciendo, qué haciendo? Estaba escuchando música. ¿Qué? Sí. ¿Música? ¿Qué clase de música? Estaba escuchando Linky Park. ¿Linky Park? Perdón. Joaquín, estaba pensando que la mayoría de personas no saben qué quieren para Navidad. Es más, si les preguntamos, van a responder, No sé, pero a la que sepa, le compraremos lo que quiere. ¿Quieres averiguarlo? ¡Vamos! ¡Let's go! Hola, ¿ya sabes qué quieres para Navidad? No. Hola, ¿ya sabes qué quieres para Navidad? No. Hola chicas, ¿ya saben qué quieren para Navidad? Hola, ¿ya sabes qué quieres para Navidad? No, no, todavía no. Chicos, ¿ya saben qué quieren para Navidad? Sí. ¿Qué quieres? Quiero casarme con él. Eso no podemos comprar, fucking. Hola, ¿ya sabes qué quieres para Navidad? No. Hola, ¿ya sabes qué quieres para Navidad? No. ¿Ya sabes qué quieres para Navidad? No, todavía. ¿Ya sabes qué quieres para Navidad? No. Chicos, una pregunta. ¿Ya saben qué quieren para Nadia? Coco. Eso, lamentablemente. Tampoco lo podemos comprar, fuckers. Let's go. Oye, escúchame. Esto realmente... Nunca pensé encontrarme realmente una chica. Bueno, en este caso, ¿podría llamarte actriz? Digamos que sí, ¿no? A veces, pero... ¿Pero actúas o es natural? Sí lo disfruto, obviamente. Sí, sí lo disfruto. Sobre todo, ha sido bien, placentero y bastante experiencia. Ok, ok. Y ahora, tu OnlyFans es este... Me dijiste que era... Bueno, cuando dijiste un chico, dije ya, tranquilos. Es como Zoana, ¿no? Que agarra a su flaquito, agarra a su flaquito, se ponen a hacer travesuras y lo ven. Pero cuando dijiste dos, ahí me entró la duda y pensé, ¿no? ¿Será su flaco Pepito dos cañones o involucra a otra persona? Claro, otra persona. Ni flaco porque él también participa y todo. A él le gusta, le gusta ese mundo y todo. ¿Él te apoya? Sí, claro, le gusta. Agarra, le dice, hermano, tranquilo, yo te ayudo, pásale. Le pone el... Claro. Y luego le dice, vaya, vaya al ruedo, vaya con mi flaquita, pá, una nalgadita. Él también participa y todo, pues, ¿no? También con otras comunicas. Ah, ¿también? Sí, también. Y no hay ese tema de como que celos, quizás, este... No, porque es, este... sexo es placer, pues, ¿no? No tiene que ver. Mi relación es abierta. Ok. Entonces... No solo tu relación. Escúchame, tengo una pregunta para ti, brutalmente brutal. ¿Alguna vez has considerado tener un OnlyFans? No, para nada. ¿No? O sea, no sé. ¿Por qué no? Tal vez de vender de mis pies. ¿Qué tal? ¿Tienes bonitos pies? Sí, son bonitos. A ver, a ver, ¿me puedes enseñar? No, me voy a estar... Enséñame, enséñame un piecito. De repente me sirve el material para más tarde. Y, ¿vos sabés? La comunión del ganso, boludo, yay. Chicas, ¿qué quieren para Navidad? ¿Tú sabes? No. Tú tampoco. Hola, chicas. ¿Ya saben qué quieren para Navidad? No, todavía no. ¿Ya sabes qué quieres para Navidad? No. ¿Ya saben qué quieren para Navidad? No. ¿Tú? Todavía. ¿Tú? Todavía. Chévere, sexo. ¿Sexo? Yo te puedo dar. Vamos. La papa. Ok. ¿Y qué opina tu familia de esto? Mi familia no sabe. ¿Qué? ¿O se está saliendo en primicia? Sí. No, mi familia no sabe. ¡No! ¡Hala mierda! ¿Y qué crees que dirá cuando vea esta entrevista que probablemente llegue a el mundo entero? No lo sé. Lo averiguaremos. Lo averiguaremos. Ok. ¿Y qué es lo más heavy? Así, lo más heavy. Yo dije, yo dije, bueno, no, es Firulais. Pero, ¿qué es lo más heavy real que hayas hecho, no? Las orgías, los gumbans. ¿De cuánta gente estamos hablando más o menos? Cuatro. ¿Cuatro contigo? Sí, cuatro. O sea, cuatro hombres y tú. Sí. ¡Hala mierda! Escúchame, pero no tienes tantos agujeros. ¿Cómo han hecho? Ah, me las inscrito. Ah, ok, ok, ok. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes son parejas o enamorados? Sí. Sí, recién. Ah, recién. ¿Más o menos cuánto? Bueno, siete meses. Ya, ya sí es tiempito, ¿no? Ya uno tiene ahí como que cierto vínculo. ¿Cuánto tiempo se han conocido antes de estar? Tres semanas. ¿Tres semanas, chicos? Sí, tres semanas. Cuidado, chicos, en realidad no se conocen mucho. Ah, vivo en una cuadra de mi casa. Nunca la había visto. Lo vemos todos los días, la verdad. Lo vemos todos los días. En la U, a hacer tareas. ¿Cuánto consideran que debería conocerse dos personas, un hombre y una mujer, previo a estar? Creo que depende. Depende cuánto la veas. No sé cuánto la... ¿Tú la ves seguido? Sí, muy seguido. Está bien. Ese es el secreto. Verla seguido es el secreto. Chicos... En nuestro caso, todos los días. ¿Todos los días la ven? Sí. Sí, desde que nos conocimos. Está bien, perfecto. De verdad. Sí, qué bueno, qué bueno. De verdad que ese es un factor determinante en una relación. Ya mucho. ¿Ya la ven mucho? Sí. Más o menos al día, ¿cuántas veces la ven? Ah... Ah, sí. Incontables veces. No sé, pero nos vemos de verdad todos los días desde que nos conocimos. De verdad, sin querer. Sí, 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 sí. Pero cuando estabas viniendo sí te he visto que caminabas un poco... ¡Ah! ¿Pero lo has considerado? Considerado... Bueno, es dinero fácil, pero no... Pero es dinero fácil, ¿eh? Yo te veo... Yo la veo apta, Ronnie. ¿Tú vas? Yo voy. No, tú no piensas abrir un OnlyFans. Yo ya tengo ya. ¿En serio? Esto por eso te preguntaba. ¿No te interesaría participar conmigo de repente? No. ¿Segura? Tengo 20 soles, ¿eh? Estoy como loco, Ronnie. A mí me han dado más platos que eso. ¿Qué? 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 Hola, ¿ya sabes qué quieres para Navidad? No, aún no. ¿Ya sabes qué quieres para Navidad? No, todavía no. Chicos, ¿ya saben qué quieren para Navidad? No, todavía no. ¿Sabes qué quieres para Navidad? No, nada. ¿Ya sabes qué quieres para Navidad? En esos momentos solo necesito dos soles para irme ya a mi casa. Es tu día de suerte. ¿En serio? ¡Feliz Navidad! Te loco, gracias. Poli Ronnie siempre cumple. ¡Vamos! ¿Hoy no hay chama como para mí? ¿Puedes intentar? ¿Y si soy precoz? Tienes que agotar un poquito más. Sí, ¿no? Más o menos tú que ya estás en este tema bien metida. ¿Cuánto tiempo es el ideal para un buen material audiovisual? Hay algunas que duran hasta más de una hora. ¡Una hora! Oye, ya para indagar un poco más, ¿no? Tu flaquito, ¿él también es actor o hace otra cosa? Él es tatuador también. Él me tatuó, me tatuó este toro acá. ¡Ah, mira! Me tatuó varias cosas también. ¡Ah, qué ché! ¡Uy, está muy lindo tu torito, ¿eh? Sí, me dolió tanto también, obviamente. Guarda, guarda. Estoy enseñando a tatuar también ahora. ¿Es lo único que te ha hecho que te dolió? ¡Ah! ¿Dónde vas ahora? ¿Dónde vas ahora? Dos semanas más, a Trujillo. Trujillo. Manchaco, para surf. Oh, you're going to see there a huge status of... I swear to God. We have to see it. If you sit in one of the status, you're going to be pregnant next year. No, no, be careful, ¿ok? Yeah. Don't forget the mechats. Yeah, to check it out, everyone. Guido. O sea, ¿ya has pasado por ese trabajo honesto? No, no, he tenido sugar daddy. ¿Qué? ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Cómo así, amiga? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo así uno encuentra un sugar daddy? Ah, tienes que entrar a una página de internet. ¿Qué está pasando, fucking? ¿Está pasando? Por favor, expláyate. Lo que pasa es que yo quería una laptop nueva y es todavía, misia, así que te entré a una página que se llama Sikin. ¿Sikin? Ajá, y ahí te ponían para conversar con bastantes hombres. ¿Ya? Y me escribí, y ponías tus fotos y a mí me escribieron un montón y justo ahí me escribí un gringo. Pero me imagino que tenías que poner una foto, pues, que atraiga, ¿no? O sea, como una buena carnada. Claro que sí, tengo... ¿Y tú pusiste...? Tengo un montón de fotos. Una tanguita por ahí. No, no puse tanga. Eso no muestro mi foto de perfil, eso muestro después. ¿Está listo? Ahí va. A él le gusta la banana, y a él le gusta también, por siempre, mi hermana. Me gusta tu hermana de siempre, sobre todo si se pone de frente. De frente él siempre la vio, ahora le toca que la mueva un poco. Ay, mira cómo la muevo despacito, a tu hermana y a tu vecinita también. A mi vecinita se le antojó, qué bueno que mi brother ya llegó. Con su quelele, él me la tocó, y ahora yo le dejo un sol. Bueno, qué bueno, pará, ¿eh? ¿Argentina? Sí, 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 sí. Siempre, boludo. El único argentino marrón que vas a ver aquí. Ok, y ya me has dicho que te está yendo bien, que estás como que, bueno, ya bien metida en el rubro. ¿Qué planes? O sea, ¿cuál es el next step, el siguiente paso? Tal vez colaborar con una productora. Ok, ¿como las que están saliendo? ¿Como Inca, como la otra vaina? Escúchame, pero esa gente tiene ya hombres como que bien dotados. No. Podrían hacer daño porque grande no eres, eres pequeña. Ah, pero te sorprendería. ¿Sí? ¿De cuánto estamos hablando más o menos? ¿20, 25? Un poquito menos de 25. ¿Entre rango 20, 22 y medio por ahí? Es bastante, ¿eh? O sea, mira, ¿tú cuánto? ¿Tienes medir un metro cincuenta? Sí. Y a un metro cincuenta, 20 centímetros, estamos hablando de que más o menos te llegaste el toro. Sí, más o menos, ¿no? Sí, más o menos, o sea, es bastante, ¿eh? Me olvidé, ¿cuál era tu nombre? Ari. Ari. Ari, gracias, de verdad, gracias por haber estado tan dispuesta. Y nada, ¿no? Que te siga yendo bien, de verdad, qué sorpresa. Gracias. Nuestra primera actriz. Porque la otra no se engañó, huevón. No era, no era la gringa. Esta sí es, huevón. Esta sí la firme, la gringa. Está bien, perfecto. Y nada, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo se puede deleitar toda esa comunidad del ganso? En online como ari.ema, con doble M, punto 19. Y en Insta como ariclaudel01. Ari claudel. Qué bien, qué bien. Ari, este, me dijiste que te interesaban las colaboraciones y eso. Ah, sí. ¿Te parece si colaboramos ahorita? ¿Qué va a hacer? Sí, bueno, vamos. Sí, 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 purritos. Espero que hayan disfrutado esta potente merca que trajo Poli Ronnie para ti. Como siempre, yo soy Poli, detrás de cada amara estrella. El único, el incomparable y al que le dicen refrigeradora. ¿Por qué? Porque lo enchufan por atrás. ¡Fucking Ronix! Yo creo que tuvimos un programa espectacular No olvides compartir esta merca Dejar un like y por supuesto dejar un comentario O no lo hagas Porque nunca lo haces Haremos todo un siguiente episodio de Poli Ronnie Let's go ¿Nunca te han dañado? ¿Nunca has terminado como Shayla Rojas? No, perdón ¿Y cuéntame? ¿Hay un fondo? ¿Hay un tope? Yo he visto donde han metido hasta un pie A la mierda